hay muchos videos sobre como instalar linux o versiones de android que funcionan en un pc pero como hacemos para eliminar esas instalaciones como quitamos el gestor de arranque de linux o android tv sin perder el acceso a windows bueno pues eso es lo que vamos a ver en este video para empezar debemos saber entrar en los ajustes de la bios de nuestro pc hay muchas bios que se accede pulsando varias veces el boton suprimir en los primeros segundos de iniciar el pc una vez que hemos entrado en la bios debemos buscar una opcion que se llama boot en mi caso me aparecen tres gestores de arranque en primer lugar esta refine boot manager en tercer lugar esta el gestor blisos y en segundo lugar windows boot manager bueno pues este windows boot manager es el que trae por defecto windows y lo inicia directamente sin pasar por gestores de linux ni android asi que lo pongo en primer lugar vamos a save reset y guardara los cambios luego explico como eliminar del disco duro los gestores de arranques que no son de windows de forma que luego no van a aparecer ni siquiera en la bios iniciamos windows ya directamente sin pasar por un gestor de arranque en mi caso instale android en una particion que habia creado expresamente para instalar android como windows no reconoce las particiones de instalacion de android me pide formatearla si la formateo se eliminara android y podria usarla para guardar documentos dentro de windows pero lo que voy a hacer es eliminar la particion y pasar esos 32gb de esa particion a la particion que tiene windows asi que pulsamos el boton derecho del raton y entramos al administrador de discos de windows aqui esta el disco duro y esta es la particion letra e donde tengo android bueno pues pulsamos boton derecho del raton sobre esta particion y vamos a eliminar volumen ahora que hemos eliminado el volumen pulsamos sobre la particion c que tiene windows y vamos a extender el volumen y me aparecerá una cantidad de megabytes en mi caso bueno pues eso es lo maximo que en mi caso yo puedo extender el volumen de la particion c donde esta windows pulsamos en siguiente a todo y ya tengo un total de 110gb y si no te aparece aqui la unidad con el maximo de capacidad damos en refrescar y ya lo tenemos ahora voy a quitar esos menús de arranque de android o linux para que no aparezcan ni en la bios esto no es obligatorio hacerlo porque total ya tengo el labio seleccionado el arranque por defecto a través de windows y no me molesta tener otro gestor instalado pero lo voy a quitar vamos a instalar easywefi lo descargo desde la web oficial y lo instalamos en el pc este programa es de prueba gratuito por 15 dias vamos a administrar opcion de arranque efi y aqui me aparecen varios gestores de arranque porque en este pc he hecho muchas pruebas como se puede ver este programa tiene muchas opciones podemos crear una linea para que arranque android linux o windows tenéis un video donde mostre como agregar una linea para iniciar android tv pero en este video lo que voy a hacer es eliminar las lineas que no son necesarias para mi como esta que pone por ejemplo movil androide bueno pues la marcamos y pulsamos en el simbolo menos esta que pone hard drive que esta deshabilitada es una linea que crea windows asi que no la tocaria la dejamos así luego bliss os la podemos quitar sin problemas el gestor de inicio refine boot manager lo quitamos tambien y finalmente quedaria windows boot manager que esta linea es muy importante no tocarla porque sino perderíamos el arranque de windows si reiniciamos el pc y entramos en la bios ya no aparece entre las opciones de arranque android tv o android bliss os solo tengo windows boot manager que funciona perfectamente nos vemos en el proximo video